Soy Laura, tengo 24 años. Siempre me gustó ayudar a los demás, es por eso que estudié enfermería. Mis horarios son muy variados y por lo general me es difícil ir a realizar mis pagos. Por eso uso multirred virtual, para poder pagar todos mis recibos con tranquilidad en casa. Así puedo cumplir con mis obligaciones y dedicarme a lo que más me gusta. Soy Wilmer, tengo 27 años. Vivo en Iquitos. En mi casa soy el encargado de realizar las compras y siempre debo tener efectivo. Como multirred agente, no necesito ir muy lejos para lograrlo. Así puedo realizar todas mis compras y darme unos gustitos. Soy Rosana, tengo 47 años y soy consultora de belleza. Mi trabajo me lleva de lugar en lugar, sin importar la distancia, para ofrecer mis productos. Por eso uso multirred celular, para realizar mis pagos, esté donde esté. Ahora tengo más tiempo para vender mis productos. Banco de la Nación. 52 años trabajando por todos los peruanos. Banco de la Nación. Gracias.